Una riña intrafamiliar registrada a las 6 de la tarde del pasado domingo 19 de julio en la vereda Santa Bárbara de Taxco, Boyacá, puso al descubierto dos casos de COVID-19 y toda una cadena de irresponsables actos que actualmente tiene a unas nueve personas aisladas entre estas cuatro policías. Cuando llega la patrulla de policía hay un caso de violencia intrafamiliar, por cuál razón la policía impone orden de comparendo a la pareja y al hermano de la compañera sentimental que estaba también inmerso entre esta riña. En medio del procedimiento de policía uno de los involucrados le manifiesta a un policía que la señora había sido diagnosticada o le habían dado el resultado positivo de COVID-19 en días pasados. La sorpresa que se llevaron las autoridades daba cuenta que no solo la mujer estaba infectada. Con esta información se hace la coordinación con Secretaría de Salud para establecer la veracidad de la información y efectivamente se corrobora que la pareja habían sido notificados el pasado 14 de julio como COVID-19 positivo para los dos en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Según el oficial estas personas a pesar de conocer su condición de salud irresponsablemente alquilaron una cabaña en el municipio de Corrales para pasar el aislamiento y de allí se trasladaron al municipio de Taxco. Estas personas se encontraban en Taxco toda vez que la familia de la señora residen en esta vereda y por tal razón ellos habían tomado la decisión de venirse al departamento Boyacá a pasar aquí el aislamiento. ¿Pero cómo llegaron de Madrid, Cundinamarca? El señor tiene un vehículo de propiedad, de acuerdo a lo que hemos establecido el señor compra y vende vehículos y en este vehículo habría hecho su desplazamiento aquí al departamento Boyacá, estamos estableciendo si fue el martes o miércoles en horas de la noche y llegaría precisamente aquí al departamento Boyacá por esta vía. El oficial recordó que de momento las personas no han aportado documentos que les permitan el desplazamiento entre los dos departamentos. Dijo que esta irresponsable conducta sería penalizada. Al momento ya de evidenciarse que efectivamente habían sido ya notificados y que ellos eran conscientes del riesgo y obviamente la acción que ellos estaban desarrollando al trasladarse a un departamento a otro y no aislarse como establece los protocolos de bioseguridad y especialmente para estas personas que son notificadas. Efectivamente allí se configura el delito de violación a medida sanitaria contemplada en el artículo 368 del Código Penal colombiano y esto establece una pena de prisión de 4 a 8 años. Por tal razón ya la Policía Nacional con la Fiscalía estamos recopilando todos los elementos materiales y las evidencias físicas para poderlas presentar y solicitar con ello la orden de captura para estas personas con fundamento en este artículo. Frente a estos hechos, el alcalde de Taxco, Yesid Cusba, se pronunció. Hoy desde el municipio de Taxco rechazamos estos actos irresponsables que ponen en peligro la seguridad y la salud pública. Invitar a la comunidad que siga acatando las medidas, las directrices de orden nacional, departamental y municipal que buscan mitigar ese impacto negativo del COVID-19. El mandatario pidió a los habitantes de Taxco y municipios vecinos evitar la indisciplina social y entre todos cuidarse y denunciar cualquier acto o persona que ponga en riesgo la salud de la región.